Hola amiguitos, bienvenidos a Cuentos y Juguetes de Adri. En el video de hoy descubriremos a unos cuantos personajes super cool. Así que no te vayas, quédate a ver el video. Y si te gusta, dale like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. ¡Vamos allá! Hoy vamos a ver este serie de personajes de la película de Aladdin. Todas estas figuritas vienen preparadas para decorar tu cuarto al estilo Disney. ¡Super cool! ¡Vamos a abrirlo! Voy a empezar con Raja. Este tigre es la mascota de la princesa Hasmin. Su apariencia es ruda y peligrosa ya que es un animal salvaje. Pero en el fondo es tan cariñoso como un gatito. Porque fue criado desde cachorro por la princesa. Vamos a seguir con las mascotas. Así que le toca a Abu. Este pequeño monito es la mascota de Aladdin. Es un monito travieso y ladronzuelo. Abu es el mejor amigo de Aladdin. Él, aunque no puede hablar, parlotea de tal forma que se puede comunicar con Aladdin. Siguiente, el genio azul. Este es uno de los personajes que más me gusta de esta película. El genio vivió durante siglos dentro de la lámpara mágica hasta que Aladdin lo liberó, convirtiéndose así en su dueño. Con la posibilidad de pedir tres deseos, esta es la lámpara mágica. Seguimos con Jafar. ¡Guau! Su cara lo dice todo. Es cruel, despiadado y extremadamente ambicioso. Él, por lo general, se mostraba algo cómico y atrevido. Y también, irónico, su mascota es este loro llamado Lago. Ahora vamos a acoger a la princesa Jasmine. Ella es la hija del sultán de Agrava. Tiene 15 años y ha vivido siempre encerrada en el palacio, solo con la compañía de su mascota Raja. ¿Saben que Jasmine es súper buena en las artes marciales? Algo curioso sobre ella es que ella es la única princesa niste que no es la protagonista en la película donde aparece. Por último, vamos a ver a Aladino. ¡Uy, qué guapo! Aladino era un pobre ladronzuelo en la ciudad de Agrava. Niño, ¿y dónde están tus zapatos? Luego de encontrar la lámpara maravillosa y descubrir el genio azul, se convierte en príncipe al consumir su primer deseo. Bueno amiguitos, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el vídeo, déjenmelo saber dándole al like. Y también me lo pueden poner en comentarios. Si quieres que te salude, ponme tu nombre en comentarios. Además, recuerda que puedes compartir el vídeo. ¡Un beso para todos! ¡Chaito! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.